La comarca de Tarazona y el Moncayo elabora una oferta formativa acorde con las necesidades del territorio. En las próximas semanas es posible inscribirse en los cursos de educación de adultos que se llevarán a cabo en todos los municipios de la delimitación comarcal. Así será posible participar en talleres de memoria, cursos de informática avanzados o módulos formativos de nivel 2 de matemáticas, lengua, inglés e informática. Los horarios y los días de desarrollo de las clases en cada pueblo se elaborarán una vez configurados los grupos, intentando dar respuesta tanto a las necesidades del servicio como al perfil de las personas participantes. Para ampliar información se puede llamar a la institución comarcal al teléfono 976 64 46 40 o acudir a las oficinas de la comarca de Tarazona y el Moncayo en Tarazona, en la avenida de La Paz, número 6.